Muy buena gente, hoy os traigo la Shocking, aquí la tenéis, y tiene el elemento solo eléctrico, no tiene otro elemento Pero esta arma se puede alternar el punto de mira, ya lo veis Normal o de lado, vale, vamos a probarla con Amara, a ver que tal funciona Esta arma te la puede soltar Mecha y Berrugas, que son enemigos nombrados Y está en la ciudad de Electra, para el que le interese Pero también te la puede soltar todos los enemigos o jefes o cualquier cofre O máquina expendedora, te la puede soltar cualquiera Es muy aleatoria para que te salga, no es muy complicado de conseguir Pero si queréis más detalles, abajo en la caja de descripciones, te informarás mejor, vale Ya veis que va por ráfaga Los proyectiles forman un patrón Ya lo veis No tiene otro modo de disparo Va por ráfaga esta arma También tengo que deciros que tiene muy poca... Muy poco cargador Tiene 9 de cargador, que es muy poco También tiene daño cuerpo a cuerpo en 40% Pero ya veis como funciona esta arma Al apuntar, pues... Se gira el arma O si lo queréis alternar, pues... El punto de mira normal Nada, y el perro de siempre... Dando guerra Ya veis como funciona esta arma No es que sea una maravilla, pero aquí la tenéis Para el que la quiera conseguir También te la puede soltar necrobatio o cualquier jefe, como he dicho antes Lo malo de esta arma es que tiene muy poco cargador Ya lo veis como funciona Y tiene un zoom de un segundo alternativo Y va por ráfagas Ahí lo tenéis Pues bueno, gente Espero que os haya gustado la demostración Un saludo a todos y hasta la próxima Chao